Las encuestas les avalan, le funcionan bien, pero habrá que ver que estas políticas que pone en marcha realmente tienen resultados y eso no se va a saber hasta dentro de un tiempo. De hecho, tu medio de comunicación, Fernando, Radio Cable tiene un acuerdo con el Washington Post, que es uno de los que hoy daba ese apoyo prácticamente, me parece que era un 68% que nos contaba avalar, es un apoyo mayoritario. No sé si ha enrascado, como dices tú, pero desde luego de momento la sociedad americana le avala, ¿no? Sí, nosotros acabamos de cerrar un acuerdo precisamente en Radio Cable.com y efectivamente lo que sí se percibe en los editoriales del periódico es que hay una cierta intranquilidad por las medidas concretas. Un caso muy claro, por ejemplo, son las medidas antilobby que ha tomado, políticas antilobistas. Es verdad que se les ha cerrado el paso a una serie de sitios, pero es verdad que eran una serie de sitios que ya estaban vetados para ellos, ¿no? Y sin embargo les abre un mundo de posibilidades en otros lugares. Así que se producen unas contradicciones y hay muchas expectativas, ¿no?